Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Gaby Contigo Esos temas que ojalá que te ayuden porque ya sabes que ese es el objetivo de hacer estos programas, que tu vida sea mejor. Y el día de hoy espero que también este tema pueda ayudarte. Vamos a platicar de el resentimiento hacia tu pareja. Ese es el tema del día de hoy. Muchas personas que me hablan o me cuentan a veces, es que me las encuentro en la calle o estamos haciendo la fila por ahí en las tortillas. No, no sé creerlo. Por ahí, por ejemplo, en el banco o esperando que nos atiendan en un lugar donde vamos a comer. O simplemente personas que, pues que a veces conoces en algún lugar y empiezas a platicar y yo no sé por qué. Pues empezamos a platicar de las cosas, pues ya más de los sentimientos. Y de pronto resulta que cuando platicamos de la pareja, empezamos como que todo bien, ¿no? Y decimos, no, pues yo estoy casada o tengo un novio o una novia. Pues todo va bien. Y de pronto ves en su cara un semblante, pues, como de desilusión. Y la gente solita dice, ¿sabes qué, Gaby? La verdad, la verdad, tengo resentimiento hacia mi pareja. Y hay casos en los que, por supuesto, pues son tan dolorosos que quedan esas huellas, esas heridas muy grandes. Y más cuando no ha sido una sola vez. Cuando la persona que más amas y que, pues también dice amarte, pues hablando de pareja, pues nos ocasiona algún daño. Y no es una vez, es una, son dos, son tres. Y así se pasan cinco años, 20 años, 30 años. Y no es el resentimiento nada más por una cosa, es por varias. Y que todas esas cosas no se han ausentado de la vida de pareja, pues casi nunca. Decimos, yo nada más como que me acuerdo que cuando éramos novios, como que ahí más o menos nos la llevábamos bien. Pero nada más empezamos a tener ciertas palabras, ciertas actitudes que ya no las puedo perdonar. Me siento muy mal, me siento resentido. Y esto te das cuenta porque cada que hay una conversación de pareja, en un grupo de amigos, tú te das cuenta quién tiene resentimiento. Mira, me ha tocado ver personas que están en el grupo de amigos y ves a la pareja y luego de repente dice él. Ay, yo quiero tanto a mi chaparrita, quiero tanto a mi preciosa, a mi nena. Y él la abraza y ella así como que, o sea, ves así como que ni me abraces sin vergüenza porque la verdad ni me digas que me quieres porque todas las que me has hecho. Tú ves la actitud de la persona que está siendo abrazada como que no, no te la creo o simplemente todavía no te las perdono. O al revés también, a veces son ellas las que andan, ay, mi chiquito, mi rey, mi bebé. Y ellos así como que, ay, no, no puede ser. ¿Cómo es posible que me diga eso después de todo lo que ha sucedido? Sí se puede ser feliz en pareja, claro que se puede. Pero tenemos que aprender a caminar juntos, uno con el otro y empezar a alcanzar objetivos en común, pues para que nos vaya mejor y seamos fuertes tanto en las cosas que queremos lograr y también cuando tenemos problemas. Además, si dentro de, en el transcurso de ese camino existen conflictos y sobre todo conflictos que se quedan sin arreglar, es cuando la persona lleva en su corazón o en su mente, pues el resentimiento. Los recuerdos de todo aquello que sucedió y que, pues dicen a veces, yo no los puedo olvidar. Yo creo, amigos, que dentro de muchas cosas hay que disculparnos en el momento y admitir los errores en el momento. Porque cuando dejamos que pase el tiempo, si a lo mejor tú piensas, amiga o tu amigo que me estás escuchando, si tú piensas que dejando que pase el rato, que pasen los días o que pasen los meses, a tu pareja se le va a pasar, probablemente no. Porque a lo mejor en esos meses ya volvió a suceder algo similar o relacionado con eso mismo, que todavía no se le pasa el coraje o la tristeza y ya se acumuló con lo anterior. Entonces hay que buscar que las cosas desde el inicio se solucionen, no dejes que se enfríen. Y algo que te quiero decir a ti, si tú tienes resentimiento hacia tu pareja, no te ganas nada, de verdad. Yo sé que es muy difícil quitarnos el resentimiento, me ha pasado, por eso sé lo que te digo, pero no me gano nada con tener resentimiento. Bueno, sí, ¿sabes qué me ganó? ¿Qué te puedes ganar tú también? Una gastritis, pero de aquellas, el no dormir por las noches porque estás con la rabia y el coraje, una taquicardia porque cuando estamos enojados, aunque no estemos explotando de ira, si permanecemos enojados constantemente y eso se nos empieza a hacer como una costumbre, ya no nos damos cuenta que estamos enojados, ya nada más nuestras contestaciones son agresivas, son irónicas. Tenemos esa taquicardia cuando nos vamos a acostar, estamos y no sabemos ni por qué. Y dices, dice tu pareja o dices tú, pero pues no ha pasado nada en estos días, hemos estado bien. Sí, en estos días, pero por eso se llama resentimiento, porque estamos resintiendo lo que pasó anteriormente y entonces nos volvemos esclavos de esas emociones, de esos sentimientos y nos hacemos daño a nosotros mismos y también le hacemos daño a la relación, a la pareja, a los hijos, incluso pues también a la familia que nos rodea, los padres, los hermanos, porque pues si nosotros tenemos conflictos, también ellos se preocupan, también ellos a veces les toca actuar, hacerla de mediadores para poder ayudar a la pareja a conservar la relación. Aquí me encontré un fragmento de Borges que dice aquí que son fragmentos de un evangelio apócrifo y escribió, dice no odies a tu enemigo porque al hacerlo eres de alguna manera su esclavo, tu odio nunca será mejor que tu paz. Y es verdad porque el resentimiento te trae de un ala, el estar pensando todo el tiempo, en lo que aquella persona hizo o a lo mejor en lo que tú crees que hizo. Mira, te voy a contar casos de algunas personas que tengo en consulta, obviamente no digo los nombres, si ahora sí que si te identificas no es que seas tú amigo o amiga, es que tengo muchos casos así, donde la gente me dice, Gaby, yo como que tengo dudas de que mi esposa me fue infiel hace 10 años, tengo muchos casos así, y durante todos estos 10 años yo le he tenido mucho resentimiento, mucho, y entonces yo le pregunto a él, le pregunto, a ver, ¿tú alguna vez la viste? No, le notaste como que algo raro, bueno, en aquel tiempo, hace 10 años, sí, como que yo lo notaba, pero platicamos, yo le dije que si ya no quería estar conmigo, pues que lo habláramos y que pues ya no sentía lo mismo por mí, pues que mejor hasta aquí la dejáramos, porque yo no quería ser engañado, y también así tengo casos de chicas que me dicen, yo no quería ser engañada, eso, eso trasládalo para hombre o mujer, sí, y en todos esos 10 años, ¿cómo te ha ido con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, cómo te ha ido? ¿Has notado otra vez señales de que algo anda mal por ahí? No, nos hemos llevado bien, de hecho mejor que antes, nunca he vuelto a notar nada extraño, se aplica muy bien en el amor, también en las responsabilidades que ambos tenemos en el trabajo, en la casa, con los hijos, todo bien, nada más que yo tengo esa duda, y a veces me dicen, yo quiero que tú me ayudes Gaby a saber si sí lo hizo o si no lo hizo, porque yo tengo un resentimiento, y ahí si tú te pones a pensar, si nunca te constó nada, y desde entonces tu pareja no volvió a notar, perdón, no volvió a manifestar ninguna señal que a ti te pareciera extraña, ¿por qué cargar esos 10 años, esos 2 años, esos 5 años, con esa preocupación y ese resentimiento que te ha hecho que le grites a tu pareja, que te alejes de ella, que le hagas berrinches, que le digas cada ratito, sí, yo ya sé que hace 5 años tú me engañaste, y te dice tu pareja, pero no es cierto, de verdad que no, pues no, no me consta, pero algún día lo descubriré y me las vas a pagar, y yo te hago esta pregunta, y se las hago también en consulta, a ver, si te dijera, si te confesara, que sí te engañó, hace 5, 10, 20 años, ¿podrías manejar eso? ¿Valdría la pena que todos esos 10 años, 5 años, que han estado, entre comillas, bien, porque el resentimiento no ha dejado que estés tan bien, claro, ¿verdad? Pero que tú dices que no ha habido señales de nada, y que lo único que ha estado mal en esos años ha sido por tu resentimiento, por tus dudas, y de un resentimiento de algo que ni siquiera te consta, ¿lo echarías a perder por descubrir una verdad que ya es parte del pasado? ¿Te gustaría destruir tu matrimonio de tantos años, 10 años, 5 años bien que han estado, a excepción de a lo mejor ese resentimiento, esos gritos que le has dado y esos reclamos que a lo mejor son injustificados, lo echarías a perder, y a lo mejor vas a decir, Gabi, ¿pero yo por qué soy el responsable o la responsable de echarlo a perder? Si en dado caso de que así fuera, pues quien lo echó a perder fue él o ella. Pero eso ya pasó, hace mucho, y si tú no hubieras hurgado en el pasado, eso se queda atrás, ¿sí? Yo no justifico esa infidelidad, supongamos que lo fue, ¿sí? No es que lo esté justificando, es que aquí yo abogo porque vivas el presente, porque no estés trayendo a tu vida, como se los he dicho también en consulta a muchas personas, no traigas a tu vida a gente sin importancia, que a lo mejor ni existe, porque tú te la estás imaginando, te imaginas una situación de infidelidad, y eso nunca pasó, y supongamos que pasó, pero tú no lo sabes, entonces haz de cuenta como que no pasó, ¿para qué quieres hurgar en el pasado? El problema aquí con el resentimiento es que a veces genera dependencia, y luego nos volvemos tolerantes a él, tanto al que le estamos reclamando, como nosotros mismos de estar reclamando, y es así como que un juego en el que caemos, en el que ya dices tú, yo no me importa, corro el riesgo de darme cuenta de lo que pasó, como por sentir todavía más adrenalina de dolor, de sufrimiento, porque no puede ser posible que a mí me vaya tan bien en la vida, si toda la vida me ha ido mal, entonces a lo mejor por eso extrañas los conflictos, dices, pues nunca ha pasado nada en mi relación, pues ya es hora como que de agregarle ese toque de novela en el que existe la otra, o el otro, y yo tengo que descubrir esa maldita mentira, y hay una leyenda zen por ahí, que ya se las había contado, a lo mejor ya la han escuchado ustedes en otro lugar, de dos monjes que iban camino a su monasterio, y entonces se encontraron en la orilla de un arroyo que tenían que cruzar para llegar ahí al monasterio, se encontraron a una mujer, y entonces esa mujer pues traía lastimado un pie, y el río estaba tan alto que uno de los monjes vio, pues que para ella iba a ser imposible cruzarlo, y se la va a llevar la corriente, entonces estos monjes tenían el voto de no hablar con nadie, y mucho menos hablar con las mujeres, porque pues no querían tener tentaciones, decían ellos, entonces a uno de los monjes no le importó, él lo que hizo fue subirla a sus hombros, y la cruzó hasta la orilla, pero hubieras visto la mirada del otro monje que lo acompañaba, fue así como que, no puede ser, no dijo nada, pero por dentro le hervía la sangre, así pasaron un buen rato en camino, hasta que llegaron al monasterio, y el discipulo enojado, no se aguantó, y le dijo, ah, de verdad estaba tan necesitada ella de ayuda, dígate nada más, que hasta te atreviste a cargarla, y rompiste nuestro voto de no hablar con las personas, de no acercarnos a personas, y mucho menos a mujeres, y es más, fíjate, ni siquiera nos dio las gracias, y entonces el monje, su compañero se rió, su maestro, y le dijo, para empezar yo no la subí, para que me diera las gracias, y segundo, yo la llevé, si es cierto, estaba pesada, pero yo, la dejé allá atrás, hace muchísimas horas y kilómetros de camino, y no la dejé, allá en la orilla del río, y tú, todavía, la estás cargando, imagínate, eso, es el resentimiento, aquello ya pasó, aquello ya se dejó, hace 20 años atrás, y nosotros seguimos con el resentimiento, a veces de verdad, chequen amigos, chequen, nuestra pareja, ya no está cometiendo los mismos errores, pero nosotros seguimos trayendo los errores pasados, a nuestro presente, cuando tu pareja sigue haciendo lo mismo, es distinto, y ahí tú ya valorarás, si quieres continuar en esa relación, ya sabes cómo es la persona, y aceptarla tal cual es, y perdonar lo que haga, o lo que haya hecho, o de plano tomar otra decisión, y seguir tú tu camino aparte, porque te estás desgastando tú, y estás desgastando a tu pareja, y a lo mejor hasta a tus hijos, entonces piensa eso, yo no te sugiero que te separes de tu pareja, no te lo sugiero, pero si vas a estar, ya tuvimos un programa de eso, o si vas a estar torturando a tu pareja, por los errores del pasado, pues entonces, ahí hay un gran resentimiento, y la relación, va a ir de mal en peor, si estás ahí, es porque tú quieres estar, nadie te tiene a fuerza, aunque tú digas, es que no se va, es que yo le digo que ya me voy, y no me deja que me vaya, mira, cuando uno realmente ya quiere, dejar una relación, o dejar algo que sucedió atrás, lo deja, y punto, cuando uno, no quiere hacerse el ánimo, a dejar el pasado atrás, ahí lo seguimos cargando, porque también muchas veces, no tenemos ni de qué platicar, con nadie, con las personas que nos rodean, y lo único que platicamos, son cosas del pasado, mira, he escuchado familias, donde se sientan a conversar, y dicen, ay hija, si tú supieras, todas las que me hizo tu padre, ay no, yo sufrí tanto, pero yo, ya lo perdoné, aunque fue un cínico, sinvergüenza, desgraciado, que me hizo la vida imposible, y entonces, tú te preguntas, ¿dónde está el papá? El papá ya está muerto, ya los hijos, ya tienen hijos, y hasta hijos de los hijos, y todavía la mamá sigue contando, la misma historia, de cuando el papá, le fue infiel, y resulta que, todavía lo cuenta, con resentimiento, y con odio, entonces, yo no digo, que esas cosas no sucedan, y no digo, que sea tan fácil, perdonarlas, o dejarlas atrás, y por supuesto, que duelen esas cosas, pero de ahí, a que tú las traigas cargando, todavía con dolor, es distinto, puedes recordarlas, a lo mejor, porque si son cosas, que estuvieron ahí, que sucedieron, y te dolieron, pero de ahí, a que andes contándole, a todo el mundo, lo terrible, de tu esposo, o de tu esposa, y sigues ahí, que también grabamos, ya un programa, relacionado con ese tema, hablo mal de mi pareja, pero sigo con él, o con ella, más o menos, así fue el tema, lo grabamos hace tiempo, no recuerdo exactamente, el título, pero si alguien lo quiere, escuchar, yo les paso el enlace, ahí me mandan un whatsapp, y se los paso, entonces, que hay que hacer, dentro de los primeros puntos, para dejar el, resentimiento atrás, es dejar de hurgar, en el pasado, así como ese, monje, que no podía olvidar, que aquel rompió, con el, con el voto, de estar aislados, de la gente, y de no hablar, con mujeres, y todo eso, que dice esta historia, que esta historia, la he leído, de muchísimas formas, una historia, dice que es, que la mujer, no podía caminar, otra dice, que estaba muy gordita, y no podía atravesar el río, otra dice, que porque los monjes, tenían el voto, de no hablar, con las mujeres, otras dice, que porque los monjes, tenían el voto, de no ver a nadie, bueno, hay varias versiones, pero aquí el punto es, que el otro, era el que la seguía cargando, y el que la cargó, realmente, por decirlo así, el que tuvo el peso, pesado encima, pues ya la había soltado, ya ni se acordaba, y pues él, viajó feliz, todo el camino, y el otro estaba, que se lo llevaba, el tren, de enojo, entonces, ese es uno de los puntos, deja de buscar en el pasado, y menos, o sea, menos le busques al pasado, si no te consta, aquello que crees que sucedió, déjalo atrás, de verdad, olvídalo, olvídalo, crees que te engañó, pero no te consta, y eso fue hace 20 años, déjalo, ya, déjalo atrás, no lastimes, más tu relación, con cosas, que no estás segura, si pasaron, y menos, si tu pareja, no te ha, demostrado, signos, de que, lo volvió a hacer, si es que lo hizo, verdad, porque estamos, nada más aquí hablando, suponiendo, pero imagínate, qué triste tener un resentimiento, de algo, que ni siquiera nos consta, eso está peor, todavía, otra cosa, para que puedas dejar el resentimiento, atrás, es que soluciones los problemas, a tiempo, que es lo que te decía, hace ratito, solucionalos a tiempo, aprende, a dejar el orgullo atrás, se los digo también, en los talleres, en las conferencias, que imparto, que por cierto, quiero dar las gracias, a IPSA, de acá, de, del estado de Nayarit, que nos han estado llevando, a dar unos talleres, para su personal, muchísimas gracias, por confiar en nosotros, y también, a todas las personas, que han tomado el taller, gracias por escuchar, y, y por atendernos, y por recibirnos también, muchísimas gracias, entonces, yo creo que, el aprender a pedir perdón, a tiempo, es una, una cosa, que te va a ayudar, no te imaginas, cuánto, que venzas el orgullo, que, que veas el error, de inmediato, y, y pidas perdón, y hay, hay una, una historia, también, de una pareja, fíjate, decía, esta la encontré, aquí en internet, y dice que, había una pareja, que, barría mucho, el patio de su casa, y entonces, un día, a la escoba del patio, siempre, la dejaban ahí, y le daba el sol, le daba el aire, le daba la lluvia, y entonces, el mango estaba lleno, de astillas, pues porque se maltrataba, se resecaba con el sol, y un día, al barrer, él, se clavó, una astilla, grande, en el dedo de la mano, en el dedo anular, que es, donde va el, el anillo, trató de sacarla, pero, pues como es el derecho, mientras más trataba de sacarla, pues más se la enterraba, porque tenía que sacársela, con la mano izquierda, la astillera, muy dolorosa, ya nos ha pasado, a lo mejor, hasta cuando agarras un nopal, se te encaja a un, un, un ajuatito, bueno, así les decimos aquí, un ajuate, hay gente que dice un ajuate, como tú le digas, bueno, y entonces le dolía mucho, y pensó en pedirle ayuda a su esposa, pero, como su esposa era una mujer muy dura, que cuando se enoja, puede durar hasta semanas enojada, dijo él, pues, no, porque no le podía hablar, porque en esos días, precisamente, eran las semanas que ella estaba enojada, y, pues para ella, él era un hombre invisible, él se tuvo que esperar, a que su esposa se le pasara el coraje, y entonces, él decirle, que le ayudara a revisar su dedo, para que le sacara la astilla, pero ya la astilla, se le había clavado tan profundamente, que ya ni siquiera era visible, pero, aunque ya no se veía, él, ya no pudo volver a doblar igual su dedo, y entonces, por eso, hay algo, que dice Pablo, en Efesios 4.26, que dice así, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, si se pone el sol, sobre tu enojo, cuando te despiertas, ya no encuentras la astilla, pero esa astilla, te sigue envenenando, no te deja doblar el dedo, no te deja, ni siquiera trabajar, ni vivir, mira, a veces, aunque nos desvelemos, platicando con nuestra pareja, o a lo mejor, discutiendo alguna situación, es mejor solucionarlo, que dejarlo, hasta el otro día, o hasta dentro de un mes, o hasta dentro de tres meses, yo creo que, a muchos de nosotros, nos ha sucedido eso, que tenemos alguna situación, y nos da flojera, nos da, ay, así como un fastidio, decir, platicar, ahorita, pues a qué horas, si todo el día, estamos trabajando, si todo el día, estamos ocupados, con tal o cual cosa, y esto se va haciendo viejo, se va haciendo el problema, más grande, entonces, no hay que irnos a dormir, pensando, que la almohada, nos va a borrar, del corazón, o de la mente, aquel dolor, no dejes a tu esposo, con la astilla enterrada, no dejes a tu esposa, también, con algo enterrado, en su corazón, algo que le duela, de una vez, hay que hablarlo, y pues, hay que, hay que tratar, de olvidar, hay que tratar, de no hacernos, como siempre les digo, películas, telarañas, novelas, historias fantasiosas, en nuestra cabeza, cosas, que ya no existen, cosas, que ya no están ahí, pero que nosotros, las seguimos trayendo, aquí, mujeres, que no existen, hombres, que no existen, que creemos, que en los, que en eso, se está pensando, nuestro esposo, o nuestra esposa, y le tenemos, resentimiento, por eso, y en dado caso, de que a ti, te haya sucedido, si de verdad, algo así, muy doloroso, con tu pareja, decide, qué quieres hacer, continuar, con tu pareja, y de verdad, perdonar, o de plano, que cada quien, siga su camino, porque de todas maneras, se están haciendo, muchísimo daño, pero antes de tomar, la decisión, de que cada quien, siga su camino, por favor, busquen ayuda profesional, vayan a grupos de apoyo, de su religión, la religión, que ustedes tengan, vayan, busquen, siempre hay grupos de apoyo, ahí, y también, pues busquen terapeutas, yo les voy a dar, mi número, para si te quieres, atender conmigo, porque ya no puedes, con el resentimiento, de alguna manera, lo podemos ir solucionando, 311-121-9244, 311-121-9244, y 311-909-5407, haz tu cita, porque es, por medio de cita, son consultas profesionales, que duran alrededor, de una hora, hora y media, y son totalmente, confidenciales, solamente tú y yo, hablamos, y solamente, tú y yo sabemos, lo que tú me platicas, y nada sale de aquí, así que, piénsalo, y acuérdate, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, quien sea, que te brinde la ayuda, no es un mago, si, vas a necesitar, poner mucho de tu parte, y querer realmente, salir adelante, de esta situación, para que puedas vivir feliz, porque a lo mejor, por eso, estás tan triste, yo soy también, Gaby Machuca, y espero que este tema, te haya ayudado, a reflexionar, un poco, o mucho, y ya decidas, dejar el resentimiento, atrás, te mando, un gran beso, hasta la próxima, la vida es, como tú quieras vivirla, se despide por hoy, tu amiga Gaby Machuca, te esperamos, en el próximo programa, Gaby, contigo, Gaby,